... Vecinos de Salto, les dije la semana anterior que nosotros íbamos a... ...desde el consenso federal Salto íbamos a hablar de propuestas. Nosotros tenemos pensado que en esta parte de octubre ya íbamos a decirle a la gente... ...qué vamos a hacer después del 10 de diciembre cuando asumamos la municipalidad. Vamos a hablar de salud. Sabemos que es algo complejo en la ciudad. Es algo que está fallando en lo que es el hospital. Tenemos un hospital de alta calidad, pero tenemos una atención muy floja. Sabemos que hay muchas quejas, sabemos que hay muchos reclamos dentro del hospital. Sabemos que la guardia no tiene la atención que tiene que tener. Nosotros proponemos que desde la salita de atención primaria sean las atenciones para descongestionar la guardia. Queremos que las salas tengan médicos las 24 horas del día y que se den más de 10 turnos. Hoy se están dando 10 turnos. Nosotros queremos que los turnos que se den en la salita sean todo el día y que la atención sea todo el día. Así también en las localidades, porque también atienden dos veces por semana. Sabemos que van lunes y miércoles algunos médicos a las localidades. Queremos que eso cambie. Queremos que la salud tenga la prioridad que tenga que tener en Salto. Tenemos un hospital, como dije en un principio, muy bueno y no lo sabemos aprovechar. No tenemos material descartable. Sabemos que tuvimos que donar sábanas. Sabemos que por ahí faltan medicamentos. La gente hace todo ese tipo de reclamos. Hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a sacar un turno. Cuando podríamos tener nuevas tecnologías. Podríamos sacar el turno desde nuestra casa. Queremos que el vecino de Salto tenga un hospital que lo pueda usar. pueda usar la salud como la debe usar. Que sea una atención pública excelente. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos un presupuesto de 650 millones por año. Ese presupuesto, un 37% va a salud. Presupuesto para hacerlo tenemos. Y lo vamos a hacer. A partir del 10 de diciembre lo vamos a hacer. En lo que es nacional, les digo. Nosotros tenemos el mejor piloto de tormenta. Que es Roberto Lavania. Cuando lo convocaron en el 2001. El país corría sangre por las calles. Sabíamos en la situación que estaba el país. En aquel 2001. Él con un plan económico. Recuperó la economía del país. Recuperó que el país se pusiera en movimiento. En ese proceso se empezó a levantar el país. Sabemos que Lavania conoce y sabe cómo hacerlo. Por eso digo que es el mejor economista que tiene el país. En Salto sabemos que tenemos que votar lista completa. Sabemos que Roberto Lavania, Eduardo Vali Buca en la provincia. Y Sergio Basset en Salto. El cambio es la renovación para un Salto mejor. Para darle un Salto de calidad. Y así tener un mejor país. Nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos de Salto? Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder una vez más comunicarnos. A través del canal. Y bueno, en esta oportunidad para decirles en cierta manera que, bueno, tenemos la oportunidad de reafirmar un concepto, un pensamiento. Estamos asistiendo a una lucha de poderes, verdaderamente, entre los dos partidos mayoritarios. Que, bueno, pareciera ser que en esta etapa de la campaña empiezan a prometer todo lo que no prometieron antes. Y empiezan a pintarnos un panorama florescente, como no lo hicieron nunca. Pero nosotros queremos seguir manteniendo la coherencia. A nosotros nos hace pensar esta actitud que ellos tienen, que están muy preocupados por lograr su objetivo. Su objetivo es posicionarse. Su objetivo es tener los privilegios que siempre tuvieron. Su objetivo es llegar a la cumbre para, lógicamente, ¿no? Mejorar su posición. Ellos no están pensando en la gente. Si ellos estuvieran pensando en la gente, sabrían que hay un grupo de personas que está preocupado. Preocupado y preocupadas. Porque hay una ley que está ahí, que están prometiendo que va a ser lo primero que van a hacer, que es atentar contra la vida de los inocentes, de los no nacidos. Y nosotros queremos ser coherentes con nuestro mensaje. Nosotros queremos seguir defendiendo los valores de la familia, los valores de la vida, porque además es el primer valor humano. Y no nos están respetando. No se está respetando el valor a la vida. Ninguno de los candidatos más encumbrados lo está haciendo. Más bien, están prometiendo que va a ser una de sus primeras, digamos, leyes a aprobar. Por eso digo, gente de Salto, gente que nos acompañó, sigamos manteniendo nuestra coherencia. Sigamos manteniendo nuestras convicciones. A nosotros nos preocupan nuestros niños. ¿Qué les van a enseñar en la escuela? Esa ESI que está ahí prácticamente ya metido en las escuelas. ¿Qué van a hacer con nuestros niños? ¿Cómo los van a adoctrinar? ¿Y cómo les van a sacar la inocencia? Que tanto cuidamos nosotros en nuestros hogares. Así que, gente de Salto, hay una sola opción. Lamentablemente, no hay otra. Esa opción se llama NOS. El partido de Juan José Gómez Centurión. El único hombre que se expresó a favor de la vida y en contra del aborto. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención. Agradecer a Canal 6, buenas tardes, antes que todo. Y agradecer a Canal 6 los momentos y la oportunidad que me dan para comentarle algunos temas que creo que son de significativa importancia para el pueblo de Salto. El primero de ellos es el Polo Deportivo Salto. Que va a ser un microestadio de alrededor de 1.400 metros cuadrados. De los cuales 1.000 metros va a ser un pavimento alisado. Preparado especialmente para deportes como el básquet y vole y handball. Y las tribunas. Esa va a ser la primera parte del proyecto. Va a comenzar aparentemente dentro de 10 o 15 días para terminar en el mes de diciembre. Estamos muy contentos por eso. Y va a ser el microestadio municipal para uso de todo el pueblo de Salto. El segundo tema que me parece que es de significativa importancia y es para las localidades. Tanto para Arrozodulce como para Inés Indar. Es la colocación de luminarias. Hemos colocado en un trabajo mancomunado tanto con la cooperativa eléctrica de Arrozodulce como con la cooperativa eléctrica de Inés Indar. 40 luces en Inés Indar. Lo trabajamos en conjunto con el gerente de la cooperativa y su consejo directivo y 24 luces en Arrozodulce. Esto me parece que es de significativa importancia para las localidades y es solamente una primera etapa porque luego vendrá otra etapa más. Una segunda etapa próxima a decidirse. Luces tenemos, es decir, que vamos a seguir trabajando tranquilamente con las cooperativas. Y el tercer tema que me parece que es de importancia también es la ampliación de red de gas, trabajado conjuntamente con Gas Camusi y con los vecinos del barrio. Primero hicimos, en el mes de mayo se hizo una inauguración de las 63 viviendas. Y luego ahora hicimos para alrededor de 192 familias. Para 92 familias, la ampliación de gas en el barrio Estía, en un barrio de Estía, en el cual hemos trabajado mancomunadamente con la delegada gremial y todo su conjunto, que es Silvina Scacheri. Son 92 familias que van a tratar en la medida de las posibilidades de colocar el gas que tanta falta hace el gas natural. Así que son tres comunicaciones de importancia. Muy breve he acotado esto. El tiempo no lo permite, pero podemos ampliarlo en cada uno de los temas. Pero lo volveremos a hacer más adelante. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Hoy quiero recordarles que en nuestro portal, junto por el Cambio Salto y en Daniel Arimay, tenemos nuestra plataforma, nuestras propuestas, que hace más de tres meses están a disposición de todo el que lo quiera mirar. Somos el único espacio político que realmente ha presentado propuestas y están a la vista de todos. Una de ellas es el estado de la planta depuradora de salto. Realmente hace años que no funciona. Y obviamente que vamos a hacer que funcione, pero más aún vamos a ir más allá y vamos a hacer la ampliación de esa planta. No concebimos un salto, un crecimiento de salto sin la planta depuradora. Salto hoy no llega al 40% de toda la localidad con cloacas. Nosotros creemos que es esencial crecer en eso y tenemos el proyecto para hacerlo. Otro de los temas importantes y que tenemos en carpeta es esas colas interminables en el hospital por la madrugada, donde pasan frío las madres, las familias que quieren sacar turno para sus hijos o para ellos y que a veces ni siquiera lo logran. Y ese acceso restringido que tienen de la salud en salto, tanto en los barrios como en el centro. Tenemos un equipo y sabemos cómo hacerlo y le vamos a dar solución a ese problema a partir del 10 de diciembre. Volviendo un poco a los barrios, el tema de los zanjones, el tema del agua servida, es un problema que hace años que está. En los últimos 12 años el salto gobernó el mismo color político y realmente es un problema que nunca le encontraron la solución o no quisieron hacerlo. Aparte de ser un problema para la seguridad de los chicos, es un problema ambiental, donde por los olores, por los mosquitos y los insectos que se juntan en el verano, realmente es problemático y es una queja constante de los vecinos. Lo mismo que el riego en los barrios y le queremos decir que tenemos la solución y la programación de hacerlo donde todos los vehículos municipales para controlar que pasen por donde deben pasar, a la hora que deben pasar, tendrán GPS en nuestra gestión a partir del 10 de diciembre. Otro de los temas que he escuchado en estos días es el Polideportivo Municipal y se mencionó que iba a empezar la primera etapa del mismo. Nos pone contentos que tomen nuestras propuestas del municipio, tomen nuestras propuestas que hace meses que lo venimos diciendo y lo lleven a cabo. Creemos que es algo esencial en salto el Polideportivo Municipal para los chicos y para el deporte. Lástima que se haga al término del mandato en cuatro años. Pero le quiero recordar que todos los distritos de las zonas ya tienen Polideportivo Municipal. Salto es uno de los únicos que no lo tiene. Las localidades de la zona, todos tienen más policías que salto. Todos los distritos de la zona tienen más cloacas que en salto, como le decía anteriormente. Todas las localidades de la zona tienen una modernización y una actualización de municipio mucho mejor que salto. Todos los distritos de la zona, todas las localidades de la zona tienen los caminos rurales en mejor estado que salto. Y así podría seguir toda la semana, área por área, y les tendría que decir que todas las localidades de la zona están mejor que salto. Por eso, les quiero decir que si nos acompañan con su voto a partir del 27 de octubre, salto va a crecer como corresponda. El crecimiento poblacional que tuvo salto, lamentablemente, no fue acompañado por el municipio en cuanto a la prestación de los servicios esenciales. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos el equipo y estamos preparados para hacerlo. Lo único que nos falta es su voto y su acompañamiento el 27 de octubre. Muchas gracias.